Es muy impresionante cuando un estudiante del proyecto de aplicación profesional tiene un encuentro con el otro, es decir, se acercan a vivir la realidad desde el corazón conociendo cuáles son sus sentimientos, sus situaciones y las circunstancias que se encuentran viviendo. Pues esa transformación y esa sensibilización de los estudiantes ante las problemáticas de la realidad nacional, que sean ambientales, sociales, económicas. Para mí es una experiencia muy ignaciana, puesto que tiene elementos de introspección, de interioridad, con algunas indicaciones de tratar de que se apropien del espíritu de la realidad siana, del compromiso social y del proyecto profesional. Es el PAP de Migración y bueno, el primero que quiero compartirles es un proyecto que estuvieron haciendo unas estudiantes allá, acompañando a personas migrantes que están en el comedor de Quino, en la frontera. Y el segundo es una camiseta de un evento que tuvimos hace un mes en Zapotlanejo, que es la comunidad donde trabajamos más fuertemente. Creemos que los jóvenes, tanto muchachas como muchachos, pueden darse la oportunidad de convivir y poner en práctica sus conocimientos al lado de la gente, basados en las orientaciones fundamentales del ITESO y en el compromiso social de esta institución. Es un espacio académico que nos permite explorar la utilidad del conocimiento disciplinar para mejorar las condiciones de vida en la ciudad, de forma general, en su conjunto. Ha sido muy padre la experiencia como profesor y como coordinadora de PAP, porque se trata precisamente de trabajar con las organizaciones, para que las organizaciones sean más autogestivas, más independientes. El trabajo ya no puede ser un entorno repetitivo, tiene que ser como los proyectos de aplicación profesional, algo que inove. Posibilidades de diversificar sus productos, de construir más identidad en sus productos y además también ver en conjunto con ellos cómo les podemos ayudar en generar más autonomía en su trabajo, en su gestión. Los alumnos logran desarrollar su experiencia, su expertise, su profesionalismo y la parte que están conociendo al momento de que viven una experiencia real. Y esta diversidad enriquece su propia práctica, forma colectivos, construye y también enriquece la multidisciplinaridad que hay en el ITESO. Los proyectos de aplicación profesional son espacios donde puedes aplicar soluciones creativas en contextos urbanos, comunidades, situaciones sociales, organizaciones civiles y donde tú puedes practicar tanto como profesor como alumno. Para mí ha sido muy satisfactorio el que los alumnos sí han logrado hacer propuestas muy concretas, las han llevado a cabo, han evaluado las mismas y estas se han traducido en resultados. Vi al PAP crecer, crecí con el PAP. Los escenarios en los cuales he colaborado son escenarios de alta complejidad. Para mí la experiencia de ser profe PAP significa estar abierto a la constante innovación frente a las problemáticas que encontramos en las comunidades. A veces se presentan desafíos que no esperamos. Ha sido fantástico ver cómo los alumnos se van desarrollando y van creciendo, de verlos en clases a verlos en un PAP y verlos en un escenario ya profesional. La oportunidad de poder colaborar con proyectos reales de industrias que tienen necesidades actualmente. Formamos profesionistas responsables, comprometidos, con un sentido humanista y dispuestos a poner su ser en beneficio de la gente que más lo necesita. Descubrir junto con tus alumnos y junto con la gente que trabajas, en este caso los niños, que cuando se piensa en grupo se piensa muy diferente. Las posibilidades se exponencian pero también se enriquecen. Me maravilla verlos crecer proponiendo cosas creativas, proponiendo cosas importantes, proponiendo cosas ingeniosas. Aprendizaje de una intervención comunicacional que tiene el propósito de construir mayor democracia en este país a través de analizar y poner de manera crítica o ver de manera crítica los medios de comunicación. Nos ofrece una excelente oportunidad de practicar la vinculación y la extensión universitaria, tanto a alumnos como a profesores. Confrontan al alumno en la realidad en la que se va a desarrollar como profesional. Es una apuesta muy interesante de la universidad en la medida que rompe esquemas, en la medida que se atreve a dar pasos hacia una educación más acorde con los retos que estamos enfrentando como sociedad. Es que tu labor como profesora no está centrado en enseñar, sino en acompañar para que el alumno sea quien aplique sus conocimientos y vaya aprendiendo y encuentre ese deseo por solucionar una problemática del entorno en el que se encuentra. Y eso es lo que estamos festejando. Diez años de mucho trabajo, de muchos esfuerzos, de profesores que se esfuerzan por salir al escenario. Diez años de ayuda, diez años de gestión, diez años de miles de empresas, cientos de instituciones, cientos y muchísimas personas beneficiadas por nuestra labor como ITESO. Y diez años de mucho aprendizaje basado en proyectos y basado en casos y mucho aprendizaje real. Diez años de ponernos a prueba de cómo podemos ayudar a la comunidad, no solo universitaria, sino a toda la zona occidente y otros lugares de México. Es esta posibilidad de vincular a los alumnos con otros agentes o stakeholders en los diferentes ecosistemas. Nos ayuda a conectarnos con escenarios reales, externos, y entender qué les duele, qué desean y cómo podemos aportar. Es el lugar ideal, tanto para nosotros como profesores, como para estudiantes, para seguir creciendo a nivel profesional y a nivel personal. El aprendizaje que tiene el propio profesor y el aprendizaje que ese profesor transmite en medio de circunstancias cambiantes con los alumnos y vamos creando una comunidad que permite una mejor y mayor presencia del conocimiento universitario en la realidad social. Ha sido para mí una experiencia muy agradable, en el sentido de que ha permitido que los chicos aprendan a vivir mejor. Los alumnos pueden aplicar el conocimiento que han venido desarrollando en la carrera, aplicar a un proyecto real. La experiencia OPAP ha sido muy gratificante, muy llena de energía para mí a través de estos siete años que he participado en el proyecto OPAP. Sobre todo por ver a los alumnos aplicar sus conocimientos, enfocar sus conocimientos a una situación de la vida real. Acercar a los alumnos a realidades que muchos de ellos no imaginaban. Un privilegio por una parte estar contribuyendo a la formación de alumnos del ITESO y por otro lado un privilegio estar insertos en una comunidad. El intercambio de aprendizajes. Se pudiera pensar que solamente el alumno es el que aprende, pero en realidad también el profesor es sujeto de aprendizaje. Una buena manera de que, no solo de que el chavo practique sus saberes profesionales, sino que comparta con su entorno y que ayude a ser una mejor sociedad o que contribuya con la sociedad. Somos los que articulamos, los que generamos la vinculación entre las diversas partes, con el escenario, los diversos actores. Lo más importante es que la universidad ha aprendido durante estos 10 años a ensamblarse con asuntos de la sociedad de todo tipo. Y también a veces a desensamblarse porque hay experiencias de PAP que dejamos a la mitad, que no se concluyen. Pero esto ha permitido que estas asociaciones que hacemos entre los alumnos, los profesores, las autoridades y los involucrados, sobre todo los beneficiarios, nos permiten adentrarnos a otro mundo que no son los compartimentos de nuestras carreras ni los compartimentos de nuestras profesiones, sino son los mundos tal como se vive en la sociedad actual. Se ofrece un espacio en el que los alumnos ofrecen sus capacidades profesionales en entornos reales. La participación de los chicos en organismos. Eso tiene mucho que ver porque los chicos llegan a tener la oportunidad de incidir en cuestiones de ética empresarial y también en sustentabilidad, que es algo de lo que los PAP llevan consigo. Es ver cómo los alumnos se maravillan, de ver cómo sus proyectos cobran vida y cómo lo que aprenden o lo que han aprendido a lo largo de su carrera lo ven concretado en algo que además es en beneficio de alguien más. Bueno, los PAP, además de soporte social, han sido el medio perfecto para que los alumnos pongan a prueba sus conocimientos que adquieren a lo largo de toda su carrera. A mí lo más significativo ha sido lograr aportar algo para ayudar a que las instituciones de nuestro estado se estén desempeñando de una mejor manera. Es muy interesante porque al ser un PAP de investigación me ha tocado enfrentar a los alumnos a retos que ellos en principio creían que no podían resolver y ver con mucha satisfacción que no solamente los han resuelto, sino que además han hecho cosas realmente interesantes. Hemos 10 años trabajando en estos proyectos con micro, pequeñas empresas, cooperativas, indígenas, o sea, en diferentes rubros. Donde se dan cuenta que vienen un conjunto de retos o un conjunto de cosas a resolver y que se vuelve una oportunidad para detectar dónde tengo que volver más fuerte. El PAP te da la oportunidad de vivenciar y experimentar todas las complejidades que tiene la gestión de las personas en el mundo del trabajo. Sería el conocer los distintos perfiles que van más allá de la formación profesional del alumno, sino que incluyen su experiencia de vida y sus intereses muy particulares. Para mí lo más importante ha sido el involucramiento de los estudiantes en la investigación. Han participado con nosotros en investigación, en proyectos de investigación científica, pero de investigación ligada a las necesidades de la gente. Y ha sido interesante también que estos resultados de investigación, los muchachos y muchachas han sido coautores de publicaciones científicas, presentaciones en congresos internacionales, han tenido también el aprendizaje y la vivencia de hacer investigación. Recapitular que los PAP no son un proyecto nuevo, no empezó hace 10 años. Son la suma de muchas experiencias que hemos ido realizando profesores y estudiantes de muchas maneras, hasta concretar una propuesta más acabada, más completa, más pensada, en la que podemos romper las fronteras universitarias para salir a la sociedad y vincularnos con las comunidades. Puede marcar la vida porque puede definir muchas de las orientaciones de los alumnos. No solamente la carrera es importante para definir el rumbo de vida. Me parece que la experiencia PAP en real, en la vida real, le permite al alumno saber qué puede hacer para transformar la vida de las personas.